Bueno pues Y aquí ya me escuchan Bien pues Siendo las 10 con 52 De este jueves 14 de enero Por inauguradas Los traccionamientos Valle de los Pinos La Esperanza Los Álamos Y Lomas de la Peña Gracias Si quieran darle un recorrido Si quieran ver Para que vean todo el avance Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video